Como lo hacemos de manera regular aquí en el Heraldo Noticias, me da mucho gusto saludar a César Carabiotto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, que hoy nos visita nuevamente en el estudio. César, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Y como lo comentamos, haciendo estos cortes de caja para ir conociendo cómo va el tema de la reconstrucción. Sabíamos que a finales del mes de agosto se iban a hacer algunas entregas en Tlalpan. ¿Cómo va el proceso hasta este momento, César? Bueno, ayer justamente fue un recorrido que tuvimos con la jefa de gobierno. Bueno, ya están en preentregas tres edificios, 130 familias. Ya están revisando departamento por departamento, si tienen algún detalle o si está completamente a satisfacción de los vecinos. ¿Quedaron igual? ¿Fue el mismo diseño que tenían o fue alguna otra obra arquitectónica en el lugar? No, porque como fue rehabilitación, en realidad solo se reforzó el edificio y obviamente todas las afectaciones que hubo por el reforzamiento también quedaron resueltas. Y hay algunos detalles de balcones que tienen que tener mejor seguridad, etcétera. Pero eso se va a ir haciendo conforme la gente también ya vaya regresando a sus viviendas. Correcto. Esto es, digamos, el desarrollo más emblemático, mediático que conocemos en el Tlalpan. Pero ¿qué otras entregas están programadas, están realizando, César? Bueno, ya hemos entregado más de 40 edificios que ya terminaron toda su obra de reforzamiento, de rehabilitación. La próxima semana entregamos el primer edificio reconstruido completamente. Exactamente. Hemos entregado más de 450 viviendas unifamiliares. O sea, ya el proceso de la reconstrucción, ya todos los días prácticamente iniciamos obras, iniciamos demoliciones, hacemos entregas todos los días, porque el número es muy importante de viviendas que se tienen que reconstruir, pero ya es un proceso permanente. Ya agarra un ritmo, vamos a llamarlo así. Ya agarramos ritmo, como dirían los aviones cuando despegas, ¿no? Ya despegamos. Velocidad crucero ya atrás, ¿no? Tal vez no hemos llegado a los 10 mil pies, ¿no? Que te dicen, ya llegaste a los 10 mil pies, pero sí, ya estamos en plano ascendente. Me da gusto porque es un trabajo enorme, digo, lo vimos en la anterior administración los problemas que tuvieron, lo que tuvieron que recomponer ustedes y que ya se vaya entregando, la verdad, nos da mucho gusto. ¿Ha logrado subsanar los problemas, las denuncias que se presentaron en algún momento de sobreprecios, de falta de calidades, de falta de información de los contratistas? Hemos venido haciéndolo, de hecho, ayer hicimos nuestro consejo consultivo y ahí anuncié dos cosas que tenían que ver con las empresas. Primero, le anuncié que de los 193 cuadrantes de vivienda unifamiliar, ya movimos a 55 empresas que no estaban cumpliendo. Entonces, ahí ya hay más de un cuarto de todos los cuadrantes se quitaron a las empresas porque no nos estaban respondiendo. Y en edificios también hice un señalamiento de que hay más de 50 empresas también que nos han retrasado mucho los proyectos ejecutivos. Ahorita podríamos ya estar en más obras, pero como no está todavía el proyecto ejecutivo, hay proyectistas que llevan más de un año haciendo un proyecto ejecutivo. Entonces, hago un llamado a los profesionistas del ramo a que agilicen sus procesos porque también eso nos está retrasando en algunos inicios de obra. También directores responsables de obra o responsables de seguridad estructural que cuando hay un cambio en el proyecto nos quieren cobrar más. Les hemos dicho, no, pues ya se les pagó, hay modificaciones a tu proyecto. Bueno, pues hay que hacer las modificaciones sin que cobres más. Entonces, hice un llamado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, que nos ayuden con el gremio. Porque la reconstrucción, nosotros entendemos que una empresa está metida ahí, pues también para que gane, que gane lo justo y eso lo entendemos perfectamente. Pero la reconstrucción tiene que verse también como un apoyo a todos los damnificados del sismo. Sí cobrando, cobrando lo justo, pero haciéndolo bien, haciéndolo rápido, como cualquier otro proyecto que puede tener cualquier contratista. Ya va a empezar el mes de septiembre, el próximo domingo, y es el mes emblemático del recuerdo, del dolor. Ya llevamos dos terremotos en un mes de septiembre muy importantes, a 85 y 2017. ¿Esta comisión de reconstrucción tiene planeado hacer alguna actividad o alguna aceleración en cuanto a entregas, algún acto simbólico? ¿Qué se tiene planeado para septiembre? Estamos justamente organizando todas las actividades que vamos a tener en el transcurso del 19 y en días aledaños al 19. Vamos a dar a conocer toda la programación, pero vamos a entregar obras, vamos a hacer eventos, por ejemplo, con el Instituto de Acceso a la Información para la transparencia de los recursos. Vamos a tener actividades con el Congreso de la Ciudad de México, vamos a hacer recorridos con damnificados. O sea, vamos a tener una serie de actividades importantes. También cuestiones culturales, vamos a hacer una obra de teatro, el propio 19, gratuita para los damnificados del sismo. Vamos a tener actividades tanto culturales, artísticas, como propiamente de la reconstrucción. Es lo que piden mucho los damnificados, los recorridos con la jefa de gobierno. ¿Cuándo es el próximo recorrido con la jefa de gobierno? Bueno, mañana vamos a un edificio en Insurgentes Norte, vamos a estar en un edificio. La jefa de gobierno, la verdad, es que está muy metida en el proceso, es una de sus prioridades. La doctora Sheinbaum sabe la importancia de la reconstrucción y yo, bueno, obviamente la responsabilidad la tengo yo, pero ella no ha dejado de estar de manera permanente revisando cómo van las obras. Cada viernes nos reunimos para ver cómo va el avance de la reconstrucción. Entonces, lo está tomando como un asunto personal. Pues César Carabioto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un nuevo corte de caja. Un nuevo corte de caja, así es. Un informe de cómo van las cosas. Nos vemos en unas semanas más para ir conociendo cómo va este proceso, ya en el mes de septiembre propiamente. Muy bien, estamos a la hora. César, gracias por estar atento al tema. Gracias. César Carabioto, quien es el comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. César Carabioto, quien es el comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México.